El tema de la tecnología y el sueño, lo he visto en tu podcast y creo que lo llamas bumping. Sí, ese es el termino. El término es bumping, ¿no? Sí, el término es bumping. ¿Qué es este bumping exactamente, para la gente que no lo conozca? El bumping es robarle horas al sueño y sufrir alteraciones en el sueño por el uso de la tecnología, por las pantallas. Al final, ten en cuenta que el sueño se regula por la secreción de melatonina, los ritmos circadianos, las hormonas del sueño propiamente dichas. Cuando empieza a caer la luz, tu cuerpo va generando una serie de hormonas para que te entre el sueño y descanses. Y conforme empieza a amanecer y empieza a haber luz solar, tu cuerpo va generando otra serie de hormonas para activarte. ¿Qué pasa? Que las pantallas tienen luz artificial. Que al final está haciendo que esa labor que nuestro organismo hace per se, pues no funcione correctamente. Es decir, si yo lo último que hago al acostarme es mirar el móvil justo hasta que me meto en la cama y estoy con esa luz de la pantalla, mi cerebro no está recibiendo la información que tiene que recibir, que es de noche y toca dormir. Claro. ¿Nos vamos a dormir? Pues probablemente sí porque estemos cansados, llevemos un día agotador, te caigas dormido, pero no descansas, el rendimiento del descanso no es el mismo. Luego aparte también pasa pues que no solamente esa, digamos, modificación hormonal con el tema de las luces y las pantallas, es que robamos horas al sueño para consultar el móvil, a mucha gente le pasa. Antes de acostarse, ¿no? Lo típico de voy a ponerme a mirar no sé qué. Sí, la frase, voy a ver una cosa. Sí, y no solo una cosa. Y al final, te has ido a la cama a las 11 de la noche, te has puesto a mirar una cosilla y cuando te das cuenta dices, ostras, son las 2 de la mañana y todavía no me costó. Y mañana va a sonar el despertador a la misma hora. Entonces pasa por esas dos vías. Por un lado, por la regulación hormonal del sueño y el tema de las pantallas, que está demostrado, que además recomienda a los expertos que dos horas antes de ir a dormir quitemos todo tipo de pantallas. Pues ahora los móviles, por ejemplo, traen esa adaptación de pantalla, de la luz de la pantalla para que se ponga luz más cálida a partir de cierta hora, que se supone que afecta menos al tema del sueño. Pero luego otra parte es de autocontrol. Es de si yo me llevo el teléfono a la cama y es lo último que hago, pues pasa mucho, por ejemplo, a la gente que está enganchada a los videojuegos. Claro. Que cuando te das cuenta dices, ostras, que no he dormido. Yo conozco adolescentes que están adictos a los videojuegos y como sus padres se lo quitan a lo largo del día, se levantan de madrugada, cogen la consola, cogen el móvil o donde quiera que jueguen y se ponen a jugar de madrugada. Y al día siguiente pues están cansados, no rinden y al final pues sufren todas las consecuencias de la falta de sueño. ¡Gracias!